Miembros de movimientos estudiantiles denunciaron un presunto abuso policial por parte de los funcionarios que ingresaron a la casa de estudios. Vitrios rotos, puertas dobladas y sillas destrozadas son algunos de los daños que hubo en la infraestructura del alma mater. Básico, el decanato lo volvieron triza, la biblioteca, mira allá adentro, todo eso estaba hecho un desastre. Todo fue la policía, fue cuando nos trajeron para acá, para la biblioteca, nos acarrolaron aquí en la biblioteca y nos pelidonearon aquí a quemar ropa de frente, rompieron todo esto, nos robaron los bolsos, los cuadernos, los teléfonos. Los que estábamos acá dentro de la yacencia o el frente de aquí de la biblioteca no teníamos nada que ver en el asunto, nosotros simplemente hicimos a salir, ellos no nos dejaron salir, nos hicieron correr hacia atrás y nos agarraron acá. Las actividades académicas estarán suspendidas hasta este viernes para evitar que ocurran más hechos irregulares. Reportó Anasel López, Anzuategui Noticias.